Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy vamos a ver el análisis de uno de los primeros equipos que me ha prestado Arratec, que es una empresa de aquí de España que se dedica al montaje y configuración de equipos informáticos. Antes de comenzar con el vídeo, quiero dar las gracias a la marca, puesto que me han cedido el equipo durante más de mes y medio para poder probarlo, testearlo en muchísimos juegos, programas y demás, para tener mis conclusiones muy claras. Una vez hecha esta breve introducción, vamos con el vídeo. En primer lugar, vamos a empezar hablando de lo que sería el apartado físico de este equipo, es decir, sobre todo de la caja. Es una caja Hiditec NGRX, una caja que me parece preciosa porque en el frontal y en uno de los laterales, que es desde el cual veremos lo que hay dentro del equipo, tiene directamente vidrio. Es decir, no tendremos un metacrilato como un plástico, sino que directamente es vidrio y eso me da una sensación de gran calidad. En este caso, esta torre NGRX de Hiditec lo que tiene es una iluminación roja, todos sus ventiladores se iluminan en rojo y la verdad es que crea un efecto bastante chulo, además de que en el frontal tiene como unos motivos que a mí me recuerdan a un panel, digamos, como el de las abejas. No sé por qué, pero a mí me lo parece. Hablando ya un poquito más del interior, porque luego hablaremos de temperaturas y demás, vamos a comentar un poquito las especificaciones técnicas de este equipo. En lo referente a la placa base, nos trae una MSI B360M Gaming Plus. Como ya os haréis una idea, esta placa base es compatible con la octava generación de Intel y respecto a procesador, contamos con un i5-8500 de 6 núcleos a 3 GHz de frecuencia base. Obviamente, su frecuencia turbo dependerá del número de cores que tengamos activos. En lo referente a la RAM, contamos con un único módulo de 8 GB de RAM DDR4 a 2400 MHz. En el apartado del almacenamiento, contamos con dos unidades, un SSD OCZ de 250 GB que se conecta mediante SATA 3 y un disco duro convencional de 1 TB a 7200 revoluciones. La verdad es que bastante bien, muy bien cubierto el apartado del almacenamiento. Y en el apartado de la gráfica, que es lo que más nos va a interesar a los gamers, contamos con una NVIDIA GTX 1060. Dependiendo del stock que haya, será de una marca o de otra, en este caso, el equipo que a mí me han prestado traía una EVGA. En lo referente a fuente de alimentación, también estamos muy bien cubiertos con una fuente Aerocool de 700W 80+, bronce. Es decir, para futuras actualizaciones o cosas que le queramos poner, no vamos a tener ningún problema. Y por último, en el apartado de la ventilación, he de destacar que esta caja tiene muchísimos filtros antipolvo, como ya estaréis viendo. Además de ello, nos trae un montón de ventiladores con iluminación roja. Y además de ello, en el apartado del cooler de la CPU, contamos con un Cooler Master Hyper 212. Que la verdad es que para esta CPU rinde muy bien. Y teniendo en cuenta que justo me han dejado el equipo en verano y que yo no cuento con aire acondicionado, ha sido una de las mejores situaciones para poder probarlo y ver cómo está de temperaturas. Una vez hemos comentado ya un poquito lo que sería el apartado físico y las especificaciones técnicas, os voy a ir poniendo en pantalla los resultados de los diferentes benchmarks que le he hecho. Lo que más he de resaltar, porque por ejemplo en el tema de los discos duros las velocidades son correctas y demás, no hay nada que destacar sobre todo. Pero algo que me ha parecido curioso es que con el benchmark de CPU-Z, de la CPU, realmente este 8500 rinde más, tanto en mononúcleo como en multinúcleo, que mi 4790K actual. Además incluso queda aproximadamente a la par, con unos puntos de diferencia, del 6700K. Un procesador que la verdad es que no tiene prácticamente nada de tiempo en comparación al mío. Y la verdad es que este i5 se está defendiendo muy bien. En lo referente al resto de benchmarks, también he utilizado el 3DMark Fire Strike, que la verdad el resultado ha sido muy bueno, era lo esperado. Y el Heaven Benchmark, en el cual el resultado también es correcto. Es decir, es una máquina que va a cumplir para poder jugar sin ningún tipo de problema. Yo lógicamente quería llevar este ordenador un poquito más al límite. Yo tenía claro que con esta CPU 8GB de RAM y una 1060, me iba a correr correctamente en la mayoría de juegos. Pero, sobre todo, lo que yo quería hacer era probar también a grabar, a streamear y a editar con Premiere. Los juegos que estáis viendo en pantalla actualmente van a ser tres, que son Fortnite, PUBG y por último el ARK. En Fortnite y PUBG me ha funcionado todo perfecto, he tocado un par de configuraciones gráficas y demás para que me diese el máximo de frames posible, pero he visto que no hay ningún tipo de complicación para jugar y grabar o streamear ninguno de estos dos títulos. Con el ARK, como siempre, incluso me acuerdo todavía de cuando Aorus me prestó la GTX 1080, no había manera de moverlo y que fuese fluido. Obviamente hay configuraciones gráficas con las cuales nos va a funcionar perfecto, pero en este caso, sobre todo al poner el tema de grabar o streamear con OBS, los frames caen en picado. Es decir, yo creo que es algo del propio juego, porque tanto en mi equipo como en todos los equipos que he probado hacer esto mismo, los frames caen en picado. Es decir, no es un fallo de este equipo ni nada por el estilo, pero sí que lo quiero recalcar para la gente que quiera streamear o grabar gameplays de ARK, no creo que esto sea lo óptimo, pero es que realmente lo óptimo va a ser un ordenador de más de 2000€, si queréis grabarlo en alto, en épico, bueno, en los ajustes ultra, ¿vale? Como ya estáis viendo, los juegos los mueve bien, se puede grabar, se puede streamear. Ahora os quiero comentar un poco también mi experiencia, ¿vale? Con el tema de las temperaturas y por último ya con el tema de la edición. Referente a temperaturas, se ha comportado muy bien el equipo, ¿vale? No ha habido ningún tipo de problema, el cooler ya os he dicho que es más que apropiado para esta CPU. Tampoco estamos ante una CPU que suba muchísimo el tema de la velocidad y por lo tal necesite más voltaje, así que estamos muy bien cubiertos. Y ya os digo, teniendo en cuenta que hace más de 35ºC, estamos en verano y yo le estaba tirando benchmarks, jugando a videojuegos y demás, en ningún momento he visto unas temperaturas excesivas. La verdad es que muy bien y me parece que se lo han currado un montón. Ahora, en el apartado de la edición, para editar en 1080p, 8 GB de RAM me parece que son más que suficientes, pero al querer editar en 4K sí que noto en ciertas partes pues como que hay más parones, más tirones y demás y teniendo en cuenta que estamos ante una CPU de 6 núcleos y que tenemos la aceleración por hardware de la iGPU, la verdad es que me parece que con 16 GB de RAM rendiría bastante más porque ya os digo que es lo único que le noto que le puede fallar, entre comillas, al equipo. Además de esto, esta RAM está en single channel porque tenemos un solo módulo. Una vez comentado esto también, quiero pasar a hablar de mis conclusiones finales en lo referente a este equipo. Vamos a hacer como siempre, 3 apartados, cosas buenas, cosas malas y cosas a tener en cuenta. En el apartado de las cosas buenas, es decir, que el montaje me ha parecido de una gran calidad, la elección de los componentes ha sido muy buena, de hecho era un presupuesto que yo tenía pensado hacer para el canal, algo muy parecido, pero que estos chicos ya han hecho. En segundo lugar, algo que también quiero destacar, es que el equipo viene ya con Windows instalado y con todos sus drivers y un par de programas, pues como el 3D Mark, el GeForce Experience de NVIDIA y demás, que la verdad es que está muy guay. Obviamente no viene con el sistema operativo activo, pero para eso tenéis un tutorial de cómo conseguir Windows por menos de 15€ en mi canal. Así que conseguís la Key, la ponéis, lo activáis y lo tenéis ya todo hecho. Por lo cual os quitáis todo el tema de estar haciendo la instalación inicial, sino que es conectar, encender y ponerse a instalar los juegos o los programas y darle caña. Además de ello, el último apartado de cosas buenas que quiero destacar es que esta web no está cerrada como tal en los presupuestos, sino que si tú reservas uno de los equipos y hablas con ellos, si por ejemplo fuese mi caso, me fuese a comprar este equipo, yo querría gastarme un poquito más y que me lo pusiesen con 16 GB de RAM, por ejemplo, porque esta placa base tiene dos slots, pues 8 y 8 y fuera. Se lo puedes comentar, ellos te dicen cuánto costaría y demás, y una vez ya lo tenéis todo hablado, tú pagas el equipo, ellos te lo montan, te lo testean, te instalan el sistema y te lo mandan para casa ya con todo listo. En el apartado de las cosas malas sí que destacar dos que me han parecido que, a ver, acorde a lo que es el ordenador es lo normal, pero para mí es algo que yo considero malo. En primer lugar, el ruido. Obviamente estamos en verano, hace un calor de la leche y este cooler no es una refrigeración líquida, no es silencioso ni nada por el estilo. Así que cuando juego, grabo, streameo, he notado que hace bastante ruido el equipo. Obviamente, si os dais cuenta, yo como tengo el ordenador, lo tengo pegado a mi cabeza, por lo cual lo noto muchísimo más que si, por ejemplo, lo hubiese puesto en el suelo, pero es algo que a mí personalmente me ha molestado. Y además de ello, en el apartado de la RAM, vuelvo a recalcar que estamos ante 8 GB, pero en single channel. No estamos aprovechando el dual channel, ¿vale? Que es algo que también hay que tener en cuenta y que para mí ha sido negativo. Todo, obviamente, hablando acorde al precio de este equipo, ¿vale? Es decir, son cosas que son muy sencillas de solventar, pero que obviamente hacen que se encarezca el coste del equipo. Y por último, en el apartado de las cosas a tener en cuenta, creo que el servicio que tiene esta marca es muy bueno. No lo he metido en el apartado de las cosas buenas, porque ya os he comentado cómo viene el equipo y demás, pero en el apartado de las cosas a tener en cuenta también, además de todo esto que os he comentado anteriormente, hay de indicar que de momento únicamente trabajan en España. Es decir, para todos los usuarios de Latinoamérica y demás, pues todavía no tenéis acceso, digamos, a los equipos de esta página web. Y por último, también a tener en cuenta, dentro de la web, los equipos están ordenados por categorías, desde la categoría 1 hasta la 5, y obviamente van referente a su precio y a sus especificaciones. Tendréis los precios en dos colores. En primer lugar, el color verde, que es el precio convencional, y después el color morado, que es el que se os aplica si ponéis el código SK. ¿Vale? Es decir, yo estoy afiliado a esta web, por lo cual a mí me dan un descuento para vosotros, y el precio de este equipo es de 1.180€, el precio verde, y de 1.140€ aproximadamente, con el precio de color morado. Así que la verdad es que referente a precio, teniendo en cuenta que ya viene testeado, montado y con el sistema operativo y todo, creo que, acorde a los componentes que tiene, está bastante bien. Así que nada más, chicos. La verdad es que las impresiones que me llevo de este equipo son muy buenas, salvo por el tema del ruido y lo que os he comentado, pero que son detalles pequeños y que van acorde a su precio. Y nada más, si os ha gustado este vídeo, dejadme un like, suscribíos si no lo estáis, echad un vistazo al catálogo de ordenadores que tienen en Arratec, y nos vemos en futuros directos y vídeos. Adiós.